Buenas tardes. En primer lugar, pues darle las gracias a don Alex y al Comité Organizador por la invitación de participar en este evento académico con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de la Constitución actual. El tema que voy a abordar hay que contextualizarlo en este sentido. La Constitución de 1949 constitucionaliza un modelo de economía de mercado, pero es un modelo de economía de mercado lo suficientemente abierto que permite que las distintas fuerzas políticas puedan llevar distintas versiones o distintos modelos de política económica. Es lo que la doctrina española ha hablado, es un concepto de neutralidad de la Constitución en materia económica, regulando sólo aspectos esenciales, de forma tal que un tema tan álgido, tan importante de los partidos políticos, como es el manejo del tema económico, hace que el modelo sea tan abierto en el tanto y cuanto se respeten sus contenidos esenciales, que es acorde con el modelo distintas políticas económicas que pueden asumir partidos, ya sea una visión hacia la derecha, hacia el centro o hacia la izquierda. Y esto tiene un valor agregado importantísimo y es que a través de este diseño se potencia un principio que está en el preámbulo de la Constitución, que es el principio democrático, conocido en la Constitución española como el principio del pluralismo político. Otro aspecto importante es que efectivamente para que exista un modelo de economía de mercado es necesario constitucionalizar las libertades económicas, efectivamente la Constitución las constitucionaliza, con un importante cambio que tiene la libertad de empresa, conocida en la Constitución como la libertad de comercio, agricultura e industria, que es que la Constitución de 1949 impone al Estado no solamente prohibir los monopolios, sino que hay que perseguir el monopolio. Con lo cual, como se ha dicho por parte de la jurisprudencia de la sala, se ha constitucionalizado un principio que es cardinal en toda economía de mercado, como es el principio de libre competencia, con las excepciones que prevé el mismo artículo 46, que tiene que ver con la posibilidad de que, mediante una ley reforzada, una ley extraordinaria, aprobada por dos tercios, se pueden crear monopolios a favor del Estado o de sus instituciones. Dicho esto, no cabe duda que una de las grandes innovaciones de la Constitución de 1949, la Constitución de 49 no es una réplica, la Constitución de 1871. La Constitución de 1949 es una Constitución que tiene 11 innovaciones que hacen de la Constitución algo muy diferente de lo que era la Constitución de 1871. Por eso es que, en el discurso final, el diputado Fournier dice, están haciendo una nueva Costa Rica. Y por eso es que Eduardo Ortiz decía, mucho de lo que es la Constitución de 1949 se debe a que, no por convencimiento de muchos constituyentes, aceptaron, sino por que el hecho de que en ese momento don Pepe tenía en sus manos el poder y el ejército, como dice don Eduardo Ortiz, aceptaron, no de muy buena gana, la visión interventora y, consecuentemente, sale una Constitución muy diferente a la de 1871. Pues bien, una de las grandes innovaciones es el título de la Hacienda Pública. Si uno hace un repaso del digesto constitucional, se da cuenta que en todas las constituciones anteriores no existía un capítulo o un título de la Hacienda Pública. Este título de la Hacienda Pública tiene su autoría en uno de los hombres más brillantes que probablemente ha nacido en esta patria tan hermosa como es la nuestra, que fue Rodrigo Facio Brenes. Rodrigo Facio Brenes, como ustedes bien saben, era un hombre extraordinariamente inteligente, economista, abogado, historiador y filósofo. Y Rodrigo Facio era un convencido de que era necesario establecer ciertos principios en materia hacendaria. Y a raíz de la experiencia de la década de los 30, 40, donde el manejo de la Hacienda Pública fue altamente altamente deficitario, altamente irresponsable, etcétera, en 1945, y gracias a la intervención de un asesor de la Oficina de Presupuestos de los Estados Unidos de América, concretamente de la Casa Blanca, en 1945, para ordenar la Hacienda Pública, se dictó una ley muy importante que tuvo una vigencia apenas de siete años, que fue la Ley de Presupuestos. Y Rodrigo Facio lo que hace en el título de la Hacienda Pública es constitucionalizar los principios que estaban en la Ley de Presupuestos de 1945. Y a partir de ahí, se establecen una serie de principios que están presentes y que han tenido mucha importancia recientemente a propósito de la opinión consultiva que emitió la Sala Constitucional en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Bueno, uno de los principios que se establece en el capítulo o en el título de la Hacienda Pública es el principio del equilibrio financiero. Aquí hay que tener claro lo siguiente. Rodrigo Facio y los constituyentes tenían muy claro un principio muy sano de la Hacienda Pública. ¿Y cuál era el principio que ellos tenían muy claro? Que los gastos corrientes se deben financiar con ingresos corrientes. Y que los gastos extraordinarios se pueden financiar con ingresos corrientes, pero fundamentalmente con gastos extraordinarios. Por eso es que la Constitución prevé tres tipos de presupuesto. El presupuesto ordinario, el presupuesto extraordinario y las modificaciones presupuestarias. Y ellos lo tenían muy claro, muy claro. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué si lo tenían tan claro? ¿Por qué tenemos el desastre que tenemos en materia de Hacienda Pública? Donde exhibimos un déficit que es realmente alarmante o sorprendente, como es un 6% del Producto Interno Bruto, cuando los expertos en materia de Hacienda Pública recomiendan no tener déficits superiores al 3% del PIB. Bueno, en gran parte se debe a que se dejó de lado la Constitución, porque en la década de los 50, 60 y sobre todo en la década de los 70, las teorías keynesianas mal aplicadas hacían creer, y así lo se plasmó, de que era fundamental llegar al pleno empleo de los recursos en la economía a través del aumento de la demanda agregada y para ello era fundamental aumentar el gasto público, es decir, manejar déficits fiscales altos. Sin embargo, todas estas tendencias tienen un retroceso a partir de lo que se llamó en el año 1980 y siguientes, el famoso consenso de Washington. Todos estos temas, como ustedes verán, son temas altamente ideológicos, son temas altamente preñados de visiones políticas, pero lo cierto del caso es que si uno ve la Constitución, si uno lee las actas de la Constitución, si uno estudia las actas de la Constituyente, necesariamente tiene que llegar a la conclusión de que el principio del equilibrio financiero es un principio que está en la Constitución. Yo he llegado a la conclusión que nosotros nos adelantamos más o menos unos 60 años a lo que ocurrió en algunos países europeos, como sucedió en España con la constitucionalización del principio del equilibrio financiero, como sucedió en Portugal y también en otros países como Italia. Eso estaba ahí en la Constitución. También se constitucionalizó también el principio de anualidad, que este es un principio que hoy en día se está dejando de lado porque este año ha sido reformada la Constitución y gracias al impulso que le dio la Contraloría General de la República, se ha modificado la Constitución para crear los famosos presupuestos plurianuales y además se ha establecido un concepto que no lo tenía la Constitución, que es muy importante, que es el concepto de sostenibilidad de los presupuestos plurianuales. Ahí tendrá mucho que decir la Sala Constitucional en los próximos años. Y finalmente ha dicho esta reforma que es necesario que esos presupuestos estén financieramente equilibrados. ¿Por qué? Porque no resulta lógico en ninguna economía, ya Adam Smith lo explicaba, que generalmente lo que es bueno para una economía familiar excepcionalmente es malo para un Estado. Lo que no resulta lógico es que el Estado esté financiando sus gastos corrientes con ingresos extraordinarios. No, los ingresos extraordinarios son para financiar obras de infraestructura, obras que van a traer como consecuencia un aumento de la productividad y bajo un concepto de rentabilidad se va a recuperar a través de mayores impuestos lo que se llama los rendimientos y con ellos se va a poder pagar la respectiva obra. Entonces también se constitucionalizó los principios de unidad, universalidad, en el sentido de que se tienen que establecer las partidas globales, que no pueden haber ni compensaciones ni minoraciones entre las distintas partidas presupuestarias y dos principios muy importantes que también están constitucionalizados, que es el principio de especialidad y que es también el principio de la no afectación de los recursos. Por razones de tiempo voy a hacer una cuestión, son 12 minutos, ¿verdad? 15, bueno. Por razones de tiempo voy a hablar un poco del principio de la no afectación de los recursos, que esto ha dado de mucho de qué hablar en la sala constitucional. Este principio de la no afectación de los recursos no fue constitucionalizado y no fue constitucionalizado porque la Junta Fundadora de la Segunda República, uno en sus primeros días dictó un decreto, ley, y ese decreto de ley decía que todas las subvenciones especiales tenían que ir al presupuesto nacional. En otras palabras, lo que estaba haciendo era eliminando los destinos específicos. Cuando la Junta Fundadora de la Segunda República dictó ese decreto, a los ocho días derogó el decreto. Y Rodrigo Facio dice en sus intervenciones, cuando se quiso constitucionalizar el principio de la no afectación de los recursos, que prohíbe los destinos específicos, dijo, mire, señores, hay que ser sabios, si un gobierno que tenía las armas en las manos, que era la Junta Fundadora de la Segunda República, no pudo sostener este principio, difícilmente un gobierno democrático va a poder hacer posible el cumplimiento este principio. Sin embargo, es interesante de que este principio, la no afectación de los recursos, fue constitucionalizado en su parte contable, porque el artículo 185 dice que todos los ingresos y todos los gastos necesariamente tienen que ir a la tesorería del Estado, es decir, que tienen que ir a la caja única del Estado. Ahora, en relación con el tema de la no afectación de los recursos, quiere esto decir que en Costa Rica es constitucional crear destinos específicos. Lo ideal en los países desarrollados es que todos los ingresos vayan a un fondo común. Como bien decía Jimmy, lo ideal es que a través de la planificación, el ministro de Hacienda, ministro de Planificación, presidente, en estos casos, primeros ministros, se reúnen y determinan cómo se van a distribuir los recursos en un determinado periodo. Incluso hay otro principio muy importante que ha logrado lo que se llama una especie de justicia social en el ámbito territorial, que es el principio de nivelación territorial. Nosotros tenemos en Costa Rica situaciones donde vemos que hay comunidades muy prósperas, donde no falta nada. Por ejemplo, si uno va a Palmares, son cantones sumamente prósperos, pero si va a otros cantones y uno establece con base en criterios de poblacional, criterios de densidad geográfica y con base en índices de desarrollo humano, se da cuenta que hay una total asimetría. Entonces, los destinos específicos, la sala ha dicho, están permitidos. Sin embargo, hemos tenido debates muy serios en el ámbito de la sala constitucional y aquí está mi estimada y querida compañera, doña Ana Virginia Calzada, que fue presidente de la sala constitucional, con el tema también de la progresividad de los derechos económicos y sociales. Entonces, la tesis de la sala constitucional, en voto de mayoría, yo soy voto de minoría, ha dicho que en lo referente a fondos de naturaleza social, esos fondos no se pueden suprimir. ¿Por qué? Porque en materia social, es decir, en materia de aquellos fondos destinados a los grupos socialmente más vulnerables, se tiene que aplicar un principio de progresividad y, consecuentemente, hemos tenido serios disputas. recuerdo una vez con el ministro de Hacienda, Ayales, que en paz descanse, él nos decía, yo no puedo ejecutar esos destinos específicos porque si yo los ejecuto, los indicadores macroeconómicos se me desfazan. Finalmente, en estos, un minuto, quiero decir que hay un voto muy importante, que es el voto relacionado con la ley de equilibrio, perdón, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. En ese voto, resumo lo que dijo la sala constitucional. Sí, somos un Estado social de derecho. Sí, hay que hacer asignaciones en el ámbito social, pero eso tiene que ir acompañado o tiene que ir equilibrado con el principio del equilibrio presupuestario. En otras palabras, lo que ha dicho la sala, el Estado social es aquel que presupuestariamente el mismo Estado pueda pagar con ingresos. de esos corrientes y, consecuentemente, preservando el principio de equilibrio financiero. Muchas gracias.